Volvamos a cuando todo empezó Invierno eterno, orillas del nervión Crespones, negros, flores sin olor Bendita sea la música que nos salvó Fumábamos tanto, reíamos más Sexo frenético en el viejo portal Viernes de incendio, rumor animal Tus plumas se prenden Como si hubiera sucedido ayer No hay día en el que no te vuelva a ver Como si hubiera sucedido ayer Bailando en aquel ático azul Las pupilas llenas de luz Todo abarcas tú Sangre, sudor y actitud Gloria La sensación de la primera vez Con tan poco que perder La gravedad a tus pies ¿Quién no querría volver? Gloria, gloria Fumábamos tanto, reíamos más Hay algo crónico en la piel de esta ciudad Su frío es violento, quiebra el cristal Y cala en la gente Que nunca nos atrapes Y después Lo repetías cada amanecer Como si hubiera sucedido ayer Lo siento Bailando en aquel ático azul Las pupilas llenas de luz Todo lo abarcas tú Sangre, sudor y actitud Gloria La sensación de la primera vez Con tan poco que perder La gravedad a tus pies ¿Quién no querría volver? Gloria Gloria ¿Quién no querría volver? ¿Quién no querría volver? ¿Quién no querría volver? ¿Quién no querría volver? Que no querría volver, gloria Bailando en aquel ático azul Las pupilas llenas de luz, todo abarcadas tú Sangre, sudor y actitud, gloria La sensación de la primera vez Con tan poco que perder La gravedad a tus pies Que no querría volver, gloria, gloria Siempre he querido volver, gloria, gloria